Se está muriendo este amor y ya no me importa Solo te quieres quedar y así te voy a dejar Espero que te vaya bien por tu camino Que nunca necesites de mi ni extrañes mi cariño De qué decirme quererte más cada día Si no siento tus manos correr por mi piel como antes lo hacías Si no sientes amor por mí no quiero tus besos Y sin tus mentiras me siento mejor Por eso te dejo Chiquita 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 Chiquita